Y la Procuraduría General del Estado y Petroecuador demandaron a la compañía constructora brasileña Odebrecht por 281 millones de dólares por incumplimiento de contrato en la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. A la Corte Provincial de Justicia del Guayas acudieron el gerente de Petroecuador, Ricardo Merino, junto al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, a presentar la demanda contra Odebrecht. Esta medida se toma por los presuntos daños y perjuicios causados en la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Solicitamos la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en el contrato del poliducto Pascuales Cuenca por un monto aproximado de 281 millones de dólares. La compañía Petroecuador exige a la compañía Norberto Odebrecht Construcciones su responsabilidad por los daños causados al Estado ecuatoriano. Esta acción legal se presenta como contrademanda luego que la constructora brasileña demandó a Petroecuador por el presunto perjuicio económico que le habría causado la terminación unilateral del contrato por parte de la firma estatal en 2017. Se ejecutaron las pólizas de fiel cumplimiento en su momento y por esas circunstancias en la actualidad solicitamos la reparación por daños y perjuicios. Podría decirse en cierta forma que es, digamos, la contramedida que el Estado ecuatoriano toma, pero es sobre todo la exigencia de responsabilidad a Odebrecht por el incumplimiento de uno de los más importantes contratos de obra pública realizados por esa compañía aquí en el Ecuador. La Procuraduría supervisa y acompaña este tipo de proceso legal donde son demandantes las empresas públicas. La Procuraduría General del Estado será citada con esa demanda y entonces sí intervendremos como parte procesal independiente al lado de Petroecuador. La construcción del poliducto Pascuales Cuenca fue adjudicada en octubre del 2013 durante el gobierno de Rafael Correa por un monto de 369 millones de dólares. Sin embargo, al final su costo superó los 600 millones de dólares. Jorge Sli, Telerama Noticias.